¡Suscríbete! Recordemos que Adela Micha ya informó de una pausa en sus transmisiones pero por el término de temporada. Foto tomada de Instagram, en enero del 2017 la periodista Adela Micha abandonó la televisora de Televisa por decisión de los productores. Tras su salida de Televisa San Ángel apostó por producir un programa que se transmitiría en YouTube llamado, La Saga, de acuerdo a Grupo Fórmula el canal de YouTube, La Saga, ha salido bastante costoso para Adela Micha, por lo que ahora la conductora sufre crisis financiera e incluso se rumora un posible recorte en su equipo. De acuerdo con Gil Barrera en su columna, quizás hablemos de ti, en el gráfico, la ex conductora de Televisa, atraviesa una complicada situación financiera, por lo que para sostener su sitio independiente de noticias, ha tenido que recortar gastos y así evitar que su equipo sufra la pérdida de empleo. Así recuerda Carmen Salinas el tiempo que pasaba con Luis Miguel y su familia cabe señalar que esta crisis económica no es porque, La Saga, no funcione, sino más bien es lo costoso de la realización del espacio de entrevistas. Actualmente el canal cuenta con más de casi 495.000 suscriptores y en Facebook más de un millón de seguidores. A esta crisis financiera de Adela Micha, según Gil se le añade un ajuste de presupuesto en su programa en el periódico El Financiero, el cual también le ayudaba a pagar algunas cosas de La Saga. Ahora, recordemos que Adela Micha ya informó de una pausa en sus transmisiones pero por el término de temporada. El día de ayer durante su transmisión nombró la nota de Grupo Fórmula, mas no confirmó o desmintió que sea verdad, que tenga problemas financieros, solo bromeó con las preguntas de sus seguidores que le sugirieron apoyarla económicamente. Y en el día de ayer durante su transmisión nombró la nota de Grupo Fórmula, el cual también le ayudó a la pregunta.